Mi nombre es Domingo Acevedo de la República Dominicana. Voy a leer un poema dedicado a los compañeros de Nagua, Juan Ramón, Carlos, Pedro Livio y Ezequiel, que hace un tiempo cayeron en la lucha por la redención del pueblo dominicano. El poema se titula Evidencia Fatal y dice de esta manera, Náufragos azules vomitan estrellas en el mar de la noche, la aurora ajena nuestro dolor se repite cada amanecer, más allá del horizonte, donde los gallos despiertan con su canto el día, donde todavía la alegría se ahoga en lágrimas y el alma nos duele la nostalgia, cuando el recuerdo de Juan Ramón, Carlos, Pedro Livio y Ezequiel nos abruma. Y octubre, Evidencia Fatal de su partida, es un largo camino de lirios y cruces hacia la eternidad, por donde partieron llenos de gloria, vestidos con sus trajes de neblina y rocío, hacia la historia, Juan Ramón, Carlos, Pedro Livio y Ezequiel. Muchas gracias.